Música Bueno Walter, una jornada histórica en esta séptima edición de La Pescadilla con una definición muy apretada, contanos en resumen lo que ha sido esta jornada Bueno, la verdad que fue un día espectacular hemos batido todos los récords que veníamos con las ediciones anteriores 791 cañas que se hicieron presentes la última vez que nosotros hemos tenido una buena influencia de público fueron 570 cañas y bueno, sí, estuvo peleado prácticamente estuvo bastante tranquilo el concurso porque salieron varias piezas pero salieron muy espaciadas y en los últimos 10 minutos empezaron a caer pescadillas de todos lados en lo que hicieron por el tema de que hubo muchos empates había que desempatarlo por el largo y había que medir los pescados y bueno, esperemos que el año que viene poder contar con el apoyo de ellos Importantes premios para los ganadores y también sorteos para aquel que ha participado de este certamen Nosotros en premio pusimos más de 200 mil pesos en efectivo y después se sortearon cualquier cantidad de cosas que gracias a todos estos oficiantes que tenemos acá, que confiaron en nosotros teníamos más o menos, calculábamos entre 30 y 40 mil pesos más Walter, hace unos días también se definió el campeonato anual del Club de Pescadores Sí, se definió el ranking anual el que salió campeón Gustavo Sánchez y en el tercer puesto fue Federico Susana Roble